y el título pues del artículo es el que vemos en la pantalla, que es Perception and Estimation of Bits and Mids. Como ya les habíamos pues contado, yo en este momento después de hacer mi doctorado en Alemania y trabajar un tiempo más en investigación aplicada en Singapur, estuve tres años, entonces me uní a la compañía que se llama Audio Surgery, que es lo que vemos aquí en la pantalla, que es una compañía en Irlanda donde trabajamos única y exclusivamente en el desarrollo de tecnologías de separación de fuentes de audio, es decir, como en una mezcla de audio, sea de música, de speech, de lo que sea, podemos separar las fuentes individuales, es decir, como saco yo la voz cantada, de una mezcla de audio, como saco la percusión, y esto es lo que he venido trabajando en los últimos dos años, en paralelo pues con la investigación que hago yo más académica, que es lo que les voy a presentar el día de hoy. Entonces, en el título de la presentación hay dos, digamos, términos que son muy importantes pues para todo lo que les voy a decir, lo primero es la sesquialtera como tal, entonces me parece pues importante definir el término como primera medida, y lo segundo pues es el bambuco. Dentro de la musicología, pues y la teoría musical, hay términos que están absolutamente relacionados con la sesquialtera, que son los conceptos de birritmia, polemiola, y si ustedes miran la literatura, incluso en el artículo hay un poco, pues está un poquito referenciado esa terminología, diferentes autores van a definir birritmia, emiola o sesquialtera como diferentes fenómenos, todos fenómenos rítmicos, pero no necesariamente se van a referir a lo mismo, ¿cierto? Entonces es muy importante que entendamos que dentro del, en el contexto de este artículo, nosotros definimos sesquialtera como la superposición, perdón, a lo que nos referimos verticalmente, o la alternancia, que nos referimos horizontalmente, de elementos rítmicos en un compás simple, como es el tres cuartos, y un compás compuesto, como es el seis octavos en este caso. Entonces lo que muestro, no sé si todos podemos leer notación musical, pero si no, tampoco es muy importante, es un pequeño ejemplo que he puesto aquí en la pantalla, en el pentagrama, donde claramente la melodía lleva una figura que es del seis octavos, pa, 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 ¿cierto? Un compás compuesto, pero que si vemos el bajo que hace la guitarra, uno, tiende más a un compás de tres, uno, dos, tres, ¿cierto? Entonces ahí lo que vemos en este ejemplo en particular es una superposición, o sea, vertical, de la voz de arriba con la voz de abajo, de elementos rítmicos del tres cuartos con elementos rítmicos del seis octavos, ¿sí? No hacemos distinción en el artículo entre lo que es superposición vertical o lo que es alternancia. Todo lo integramos dentro de un término general que es este áter, que es lo que queremos mirar. Y bueno, el segundo término importante, pues, del artículo es que es bambuco. Ya les había más o menos contado un poquito qué es. Me parece, pues, que entrar en los detalles del bambuco como tal, digamos, no es lo más, en lo que me voy a centrar en este momento. Pero es importante que sepan, pues, que es un ritmo nacional de Colombia, de la región andina, que la muestro aquí, pues, con esta región central, pues, como en el país. Pero que se presenta, pues, en diferentes formas, en las diferentes regiones del país. Por eso, pues, hacemos como el énfasis de que es la región andina, primero, como, pues, como enfoque principal. Les voy a mostrar un ejemplo simplemente porque más o menos se hagan una idea de cómo suena un bambuco de los que trabajamos en el artículo. No se escucha. No sé si debería estar escuchándose algo. Oh, sí, ya está sonando aquí. Quizá cuando compartiste pantalla tenías que ponerle que compartir sonido. Déjame. Sí, eso no lo hice. Déjame mirarlo otra vez. Share screen. Vamos a intentar otra vez. Espero que esta vez sí funcione. Ahí sí. ¿Sí se oyó? ¿Esta vez? Sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, ahí teníamos un ejemplo del bambuco. Lo otro que me parecía importante aclarar es que el fenómeno de la esquialtera no es ni mucho menos único en el bambuco. Hay muchas músicas en el mundo, en Latinoamérica, en España, en África, que tienen características muy parecidas en las que hay esta combinación de elementos rítmicos, pero, pues, claramente nosotros nos enfocamos, pues, en el bambuco colombiano. Pero nuestra meta, digamos, en un futuro no inmediatamente cercano, pero en un futuro, pues, mediano, es que estas herramientas que estamos tratando de diseñar, pues, no se queden en el bambuco colombiano, sino que puedan ser, pues, utilizadas por diferentes tipos de, para diferentes tipos de músicas y tipos de estudios. Bueno, continuemos. Entonces, antes de entrar como en los detalles del artículo, quería como poner un poquito en claro cuál es la motivación principal de este estudio, ¿cierto? Única, una, pues, que es muy evidente y que ya la he repetido, es que el bambuco como ritmo nacional de Colombia, pues, es un, es muy querido, pues, por nuestro país, como patrimonio cultural, hay un interés grande por su preservación y por su, por su estudio. Entonces, claramente, desde la, desde las universidades y desde los centros culturales colombianos, hay un interés porque estos estudios se lleven a cabo. Lo segundo es que, históricamente, desde hace muchos años, ha habido en Colombia una discusión, más bien académica, digámoslo, sobre cuál es la manera correcta que se debe escribir el bambuco, ¿cierto? Inicialmente se escribía en tres cuartos, luego se escribe en seis octavos. Actualmente, como, como estándar, el bambuco normalmente se escribe en seis octavos, pero nunca ha habido como un, un consenso general y yo creo que en realidad nunca lo va a haber, pero siempre ha habido esta discusión de cómo se debe verdaderamente escribir el bambuco para que se capturen como todas las características, ritmas que el bambuco tiene como tal. Como tercera medida es que en realidad hay una escasez grandísima de estudios sobre las características métricas y rítmicas del bambuco. Hay muchos estudios históricos, antropológicos, etnomusicológicos, pero de las características métricas, digamos, en una escala un poco mayor a la que se hace tradicionalmente en la etnomusicología, no hay muchos estudios. Y finalmente, que es una de las motivaciones principales de uno de nuestros universidades que participa en el equipo, es que ellos manejan uno de los archivos musicales más importantes de la región andina colombiana, donde mucha de la música son bambucos. Entonces, ellos en ese trabajo de manejar el archivo, pues hay mucho interés en que hayan herramientas digitales, interactivas, que la gente pueda utilizar para interactuar con el archivo de una manera pues como más productiva, digámoslo, de esa manera. Al principio de la investigación nos planteamos, digamos, inicialmente dos preguntas de investigación principales. Una, nosotros queríamos saber cómo las personas locales, es decir, personas que son, que están familiarizadas con el bambuco, que han oído bambuco, que han crecido oyendo bambucos, que en el artículo lo llamamos cultural insiders, cómo perciben ellos el compás, ¿cierto?, del bambuco. Si hay una tendencia más al tres cuartos, si hay una tendencia más al seis octavos, cómo perceptualmente la gente oye el bambuco. Y segundo, la segunda pregunta de investigación que nosotros teníamos, queríamos saber si es posible, si era posible caracterizar las tendencias métricas del bambuco con herramientas computacionales existentes, pues en Music Information Retriever, ¿cierto?, porque nunca se había hecho un estudio computacional del bambuco, entonces no era claro para nosotros en un principio, si todas las herramientas que existen, por ejemplo, de bit tracking, de chord recognition, de melody, de pitch detection, todas estas cosas podrían ser utilizadas, pues, como en este contexto. Entonces queríamos hacer un análisis exploratorio, pues, de este cuento. Muy importante, pues, aquí mencionar mis colaboradores, pues, de verdad que es un grupo de trabajo muy bonito que, pues, seguimos trabajando juntos y que tenemos, pues, muchas ganas de seguir haciendo, pues, continuando con esta investigación. Como les había dicho al principio, dos universidades principales en Colombia en la colaboración, que es la Universidad de Antioquia, la abreviamos aquí en Colombia como UDA y la Universidad Pontificia Bolivariana, que la abreviamos como UPB, pero, pues, son los colaboradores, pues, en este artículo en particular. Bueno, antes de entrar, como ya en el detalle del artículo, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda o seguimos? ¿Cómo vamos? ¿Seguimos?